Inflación en Estados Unidos se dispara a 5.4%. Hoy es jueves 14 de octubre, noticiero en 90 segundos. Este noticiero de Diario Las Américas es patrocinado por Santos Medical Center. Los precios al consumidor en Estados Unidos subieron un 0.4% en septiembre, un poco más que el aumento de agosto, haciendo que la tasa de inflación anual registrara su incremento más alto en 13 años. La escasez de insumos y la alarmante búsqueda infructuosa de empleados por parte de las compañías son dos factores fundamentales en el alza de los precios. Cerca de 10 millones de puestos de trabajo en Estados Unidos siguen sin cubrir, a pesar del aumento de salarios, medidas de estímulo de las empresas para sus contrataciones. Los ex jefes de Estado y de gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y Las Américas IDEA se dirigieron a la opinión internacional y a los gobiernos democráticos para fustigar la negativa del gobierno dictatorial de Miguel Díaz-Canel de permitir a sus ciudadanos el derecho de reunión, expresión y manifestación. El dirigente opositor venezolano Leopoldo López denunció presiones del régimen de Nicolás Maduro al hijo del fallecido ex ministro de Defensa Raúl Baduel para que dé falso testimonio sobre la muerte en prisión de su padre. López aseguró en un mensaje en su perfil de Twitter que Osmar Adolfo sufre esta situación tras haber visto fallecer a su padre y rogado durante horas que le prestaran atención médica. Aunque no está disponible en China, la serie de Netflix El Juego del Calamar causa furor en ese país donde numerosos seguidores esquivan los controles para descargarla ilegalmente y se lanzan a comprar productos vinculados con la producción como sus peculiares disfraces. La distópica serie subcoreana se ha convertido en el lanzamiento más popular en la historia de la plataforma norteamericana pero difícilmente conseguirá la aprobación de los censores chinos por su contenido violento. Y en los deportes, Agnes Tiropo, una atleta olímpica keniana y medallista de bronce en dos campeonatos mundiales, fue hallada sin vida en su vivienda con heridas de arma blanca. Su esposo está desaparecido y es buscado para ser interrogado, informó el jefe policial Tom McCory. Recuerde que para ampliar esta y otras noticias visite diariolasamericas.com Este noticiero de Diario Las Américas fue patrocinado por Santos Medical Center. Para el público más exigente que busca en la noticia veracidad e inmediatez, Diario Las Américas estrena su aplicación DLA News. Descárguela totalmente gratis. Reciba en su teléfono móvil lo más importante del acontecer al alcance de un clic. Todo cuanto necesita saber está en Diario Las Américas. Una fuente seria con 68 años, hecho por hispanos para todos.